¡Gíralo! Tienes que girar el volante, Sarki Todo, gíralo todo Dale, gíralo, gíralo todo Muy bien Ahí vas, hijo, ahí vas ¡Uy! Volviste a chocar Dale la vuelta, dale la vuelta, gíralo Gíralo todo, vamos, gíralo todo Todo, 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 del otro lado Del otro lado, a la derecha Derecha, bueno, dale pues Muy bien, resolviste Eso, cuidado, muy bien, da la vuelta antes de llegar a la esquina Muy bien Acomoda el volante Uh-huh ¡Woo!